¡Hija! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Estuvo una crisis nerviosa. Vamos a la dotación. ¿Dónde fue? Espéranos aquí, Manuel. Está ardiendo en fiebre. Todo el camino estuvo delirando. Pero no entiendo. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, ahora eso es lo de menos, por favor. Trae hielos para bajar la temperatura y llama al doctor, por favor. No, 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 no. No, no, Ulises, no. Tranquila, 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 Acacia. Por favor, Ulises, mi amor, no te vayas con ella, no. Tranquila, todo está bien. No, 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 no. Todo está bien. Te quiero, bésame. Ulises, amor. Ulises. Acacia, Acacia, aquí estoy, aquí estoy. Descansa, descansa. No, 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 te voy a dejar, pero descansa. Descansa, ¿sí? No te preocupes, descansa. No. No, 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 no. Ya, ya, ya viene Cristóbal. Ay, no, es que no lo localicé. Bueno, bueno, voy a buscarlo yo entonces. No, no te vayas, Ulises, no te vayas. Ya, 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 mi vida, ya, mi amor, ya vas a estar bien. Tranquila, ya, mi amor. Ya, no, ya. Tranquilízate. No, no, deja de amenazarme, ya estoy haciendo lo que quieres, ¿no te basta? No, no, chiquita. ¿Sabes qué quiero también? Destruir el cuadro ese que te pintó el imbécil ese. Es que ya no lo tengo. ¿Cómo que no? Yo lo vi en tu cuarto. ¿En tu cuarto? ¿Cuándo? Eso no importa. Sino que me lo des para despedazarlo. Quiero acabar con lo último que tienes de ese imbécil. Ya te dije que no lo tengo. Se lo devolví a Germán. Estás mintiendo. No, no. No, no. Estás mintiendo. No, yo te juré que haría todo para que se decepcionara de mí y yo sabía que eso le iba a doler mucho. No, hasta vale que no me estés engañando. Mi mamá y yo nos vamos a quedar aquí lo que sea necesario para buscar a mi hermano. Mire, joven, me da mucha pena todo esto. Pero de una vez tiene que saber que con lo que ha pasado mi nieta y yo no vamos a poder trabajar con usted. ¿Qué? Abuela, de tú y yo... Deja de hablar con él, por favor, Luisa. Voy a ver a Cassie. ¡No! Necesito que antes me traigas las hierbas que te dije para hacerle un té para la fiebre. Ándale. Perdóneme, Arturo, pero lo que pasó con el joven Ulises, pues... ¿Es por eso? ¿Cree que Ulises sí es capaz de robar? Bueno, pues eso sí no lo sé, pero dejó a mi niña para irse con otra. ¿Qué le digo? No, Rosa, pero eso fue un... Mire, usted siempre ha sido buena gente conmigo y con mi nieta. Y de verdad yo siento re feo de verlo mortificado, pero... por culpa de su hermano. Mi niña casi se puso re de mala y está ardiendo en calentura. ¿En serio? Sí. Por favor, quiero hablar con la señora Cristina. Mejor de alguien le mueva. Váyase. Váyase antes de que lo vean los patrones, porque... esto se puede poner peor. Al menos déjeme hablar con Luisa. Por favor. Perdón, Alonso. Debería cuidarla como mi hija, pero no pude contenerme. Jamás creí que pasaría ese límite. Y ahora voy a vivir en el infierno para siempre, porque... lo deseo cada vez más. Lucita, mi amor, todo va a estar bien. Esteban ya fue por Cristóbal. Te vas a recuperar muy pronto. No. Ay, mi amor, ya, por favor. ¡Pase! Manuel, madrina, necesito saber cómo está Cassia. Ay, perdóname, Manuel. Con el susto se me olvidó que estabas aquí. ¿Y cómo sigue? No le baja la fiebre. Yo la veo muy mal. Y no entiendo qué fue lo que la puso así. ¡Ay, maldito Ulises! Todo esto es por su culpa. ¿Pero qué pasó? ¿Lo vio o qué? No, madrina, es un delincuente. Comprobamos que su firma está tanto en el contrato de mi mamá como en el de la otra mujer que también compró ese local. Y luego llegó otro tipo que también lo estafaron. Ay, no, bueno, ya cállate, por favor. Ay, Cassia, tranquila, vas a estar bien. Entonces, Esteban tenía razón. Madrina, yo siempre se los dije, pero no me quisieron creer. Por eso está desaparecido él y la tipa esa. Seguro se escaparon juntos. Es que no hay otra explicación. Madrina, está Cassia por culpa de esa infeliz. Pero yo no la pienso dejar sola. Ahora es cuando Cassia más necesita de un amigo. Y yo soy capaz de poner a un lado todo lo que siento con tal de ayudarla. Ahora tienes que pintar nuevos cuadros, firma. Vale. ¿Viniste a verme? No, no, solo viene un momento. Vale. A dejar esto. Pensé que ahora que tu papá ya te deja pintar, pues tienes que exponer este cuadro. Te ayudo, te ayudo. ¿Dónde andas? ¿Por qué te me fuiste todo el día? Oye, oye, ¿en qué quedamos? Tú no puedes preguntarme nada. Ay, ya, ya, suéltame, ya sé, ya. Entonces, no lo hagas. Y ahora mismo vas a ir con la policía a acusar al arquitecto ese, Ulises, por haberte robado con lo del local. Ah. Y no se te olvide hacerlo con tu nombre verdadero, ¿eh? Edelmira. Pero, ¿y la esposa de Norberto? ¿Qué, qué, no vamos a tener broncas con ella? Ay, mi reina, no te preocupes. ¿Qué te he dicho siempre? Yo estoy para ver por ti. ¿Verdad? No, gracias. Gracias. Bien. Oye, ándale. No, 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 no. Haz lo que te digo. Ándale, ándale. Ay, ay, déjame ya. Gracias, Ale. Pasando la exposición te lo devuelvo. De todo lo que he pintado es lo que más me gusta porque lo hice con mucho amor. Amo ese cuadro. Amo que estemos los dos juntos aquí como antes. No, 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 ¿sabes qué? Por favor, no sigas, mira. Eso ya se acabó, Germán, y mejor me voy. ¿De verdad? ¿No extrañes estar conmigo? No hagas esto más difícil. Tú también quieres que estemos juntos. Por eso trajiste el cuadro. Mira, no te equivoques, Germán. Lo traje para que ya no quede nada de ti conmigo. Ay, Acacia, te dije que ese imbécil no te convenía. Es que ¿por qué no me puedes ver como yo a ti? Ya habló Esteban y dice que no tarda en llegar el doctor. Qué bueno, madrina. Si quieres irte, yo te aviso más tarde cómo va todo. No, prefiero quedarme con ustedes, gracias. Bueno, si no te importa, madrina. No, está bien. Sé que es difícil que estés aquí porque tu mamá está enojada. Ni siquiera me ha llamado. Está molesta porque no voy a tener mi negocio tan pronto como ella pensaba. Pues sí, pero eso no tiene nada... Madrina, ven. No te preocupes. Estoy seguro que para mis papás lo que haya pasado por culpa de Ulises no importa. Sino que las cosas entre nuestras familias sigan mejor. Eso espero. Ulises. ¿Dónde estás, Ulises? Manuel, creo que esto es muy incómodo para ti. Mejor te llamo más tarde. Madrina, yo la amo. Sí, tienes razón. Pero por favor, si necesitan algo, avísenme, ¿sí? Sí, sí. Todo está bien, hijita. Me niego a creer que no quieres saber nada de mí. ¿Por qué? Explícamelo. Ya lo sabes. Ale, me duele tanto pensar cuánto insistí en conocer tu pasado y ahora daría lo que fuera por tener esos momentos donde solo existías tú, sin nadie que te conociera o te quisiera. No, Germán, ya no sigas. Yo sé que suena egoísta, pero te preferí así como cuando te insistí que tuvieras más amigas. Como esa chava que te fue a buscar a la asociación. Perdón, es que estaba buscando a la joven que está en la entrada, esta... Alejandra. ¿Qué pasa, Germán? Esa mujer que te fue a buscar a la asociación y me dijo que era tu amiga. Es la pareja de Danilo. ¿Qué está pasando, Alejandra? Mira, explícame, ¿quién es esa mujer? Emanuel me dijo que Acacia está muy mal. Pues claro, ¿y ha sido cuenta de lo estúpida que fue al creer en ese tipo? Ay, bueno, al menos de eso está sirviendo lo que pasó. Pues aprovecha, ve interesante por Acacia. Apoya a tu comadre. Norberto, a ver, Norberto, una cosa es que Acacia se haya decepcionado del tal Ulises y otra muy diferente es que le vaya a hacer caso a Manuel. No empieces de nuevo con tus sueños. No, no, ya ver, yo lo tengo que intentar por nuestro hijo, Manuela Macacia. Y él sí se la merece. Norberto, a ver, Norberto, por favor. A ver, sí, lo que hay que hacer es terminar de hundir a Ulises. Si para eso es necesario que te unas a la otra mujer a la que le vendieron tu local, lo vas a hacer. Pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que yo me voy a rebajar a eso? No voy a dejar que esa tipa se quede con lo que a mí me corresponde. Mira, tú no tienes idea de lo peligroso que es esto y de lo delicado que es. Tú lo vas a hacer. Y punto. ¿Por qué esa mujer dijo que era tu amiga y luego se presentó en casa de Estaban buscando a Danilo? Es que ella andaba con Danilo antes de que él y yo nos volviéramos a encontrar. Él me dijo que se los explicó. ¿Y por qué cuando te pasé el recado me dijiste que trabajaba en una tienda de ropa? Ay, pues, pues, ¿por qué no quería más líos? Yo en ese momento no sabía que iba a volver a ver a Danilo y... Danilo me contó que ella fue a buscarme para pedirme que me alejara de él. Por eso. Ella me dijo que se llamaba Perla o algo así. Y la mujer que fue a buscar a Danilo a la hacienda dijo que se llamaba Edelmira. Bueno, pues, seguramente dio un nombre falso, yo no sé. ¿Y qué más da? El caso es que yo ya estoy con Danilo y eso es lo único que debe importarte porque eso no va a cambiar. Está bien. No voy a seguir perdiendo mi dignidad contigo. Y la verdad es que no te puedo esperar para siempre. Ojalá que cuando descubras tus verdaderos sentimientos no sea demasiado tarde, Ale. Yo no sé quién le esté metiendo ideas en la cabeza a mi abuela, pero la verdad, Acacia se puso súper mal. Y yo no sé si tu hermano se haya ido con Nuria o no, pero... Lo entiendo. Me duele mucho que tu abuela ni siquiera nos deje trabajar juntos. Sí. Es una lástima. A lo mejor si pudiera hablar con la señora Cristina para tratar... No, 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 Arturo, no es un buen momento, mejor otro día. ¿Qué haces con este tipo? ¿Cómo puedes estar hablando con él después de lo mal que está Acacia por culpa de su hermano? Manuel, justo le estaba diciendo a Arturo que lo mejor es que se fuera. ¿Ahora tú vas a engañar a Luisa? ¿Por qué no te largas? ¿Qué te pasa? No te mueves. ¡Basta! ¿Qué pasa? Lo que pasa es que este imbécil no se quiere ir. Quiero que vuelvas a poner un pie en esta casa. ¿Eh? Y tú también. Lárgate. ¿Yo qué hice? Los dos. Váyanse de esta casa porque si no, no saben de lo que soy capaz. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel, espérate! ¿Qué? Es que le pasa a la idiota de Esteban. Yo solamente estaba tratando de ayudar. Ay, no le hagas caso. Está muy preocupado por Acacia. Es que no puede ser que nunca pueda estar con ella. Primero era por el imbécil de Ulises, ahora va a ser por Esteban. Así que era ese tipo para correrme. A ver, Acacia es como su hija. ¿Y qué? ¿No que tú ya no querías nada con ella? Bueno, ¿y eso qué más da? Si tú bien que le estás coqueteando al imbécil de Arturo. Ay, no es cierto. Yo solo te quiero a ti. Cuando aparece. Claro que sí. Yo solo te quiero a ti. Ya está Cristóbal revisándolo. ¿Por qué estás tan enojado? Manuel y el imbécil de Arturo se estaban peleando. Así que tuve que correr a los dos de la casa. ¿Y qué quería Arturo? No sé, ni me interesa. A ver si ahora entiendes que nada de lo que venga de esa familia puede ser bueno. Sí, en eso tenías razón. Siempre la tuviste. Y yo no quise escucharte, lo acepto. Bueno, menos mal que lo reconoces. Aunque sea ahora que ya no queda la menor duda de que ese desgraciado nos dio la cara a todos. Para que veas, para que veas que yo siempre estoy viendo mucho más allá y tú nunca te quieres dar cuenta. No, un momento. Lo de Ulises te doy la razón. Yo confié en él y estaba equivocada. Pero respecto a lo de Héctor me sostengo. Ya, ni el tiempo lo dirá. No, 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 Esteban. Porque yo lo de Ulises a Ulises no lo conocía. Pero en este caso estás hablando de mí, de lo que yo siento, de lo que soy capaz. Y yo no tengo dudas. Por eso me indigna que tú las tengas. ¿Tú? ¿Cómo te atreves a venir a esta casa después de lo que hizo tu hermano? Ulises es inocente. No tienes perjudicación. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Ahora mismo les voy a pedir que te corran. Y me voy a encargar de meter a tu hermano a la cárcel así sea lo último que yo haga. Mi mamá. Ulises, tú y tu mamá me van a pagar por esto. Porque a mí nadie me quita lo que me pertenece. ¿Ya ves? Te estoy diciendo que esto es muy peligroso. Tú y tu mamá no nos cachó. Miraba. Por ahora. Así que más vale que seas discreta o esto se acaba. No, no, no me digas eso. Te prometo que ya no voy a hacer tonterías, te lo juro. No me digas eso. Es que mejor me voy. Ya, ya. Manuel, tienes que llevarme a comprar unas pastillas. ¿Esto es el que me merece? Órale, bueno, vamos de una vez. No se preocupe. Fue una reacción al estrés y a toda la tensión que ha vivido. Pero Acacia muy pronto se va a poner bien. ¿Seguro? Porque podemos llevarla al hospital, ¿eh? No, no, no es necesario. Solo requiere reposo y le di medicamento para bajar la fiebre. Para tranquilizarla. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, me voy. Pero estaré al pendiente, ¿eh? Con permiso. Gracias, ¿eh? Voy con Acacia. Comadre, me avisó Manuel lo que pasó. Pero aquí estoy, pero lo que necesites. Vaya a comer. Ándale. Y tú revisa bien el alimento de los animales. Nos están faltando costales. Cállate. Ya los conté. Lo que pasa es que tú estás crudo y andas... Shh, cállate. No andes diciendo estupideces o te corro. Ándale. Ándale, haz lo que te pido. Rubio. ¿Qué pasó, patrón? Quiero que me digas la verdad. ¿De qué o qué? ¿Por qué me dijiste el otro día que Ulises ya no iba a estorbar aquí? Pues ya le dije. Ese día yo escuché que la niña se había peleado con él. No, no, Rubio. No, esto tiene que ver contigo. Ve la verdad ahora mismo. ¿Qué pasó con Ulises? ¿Dónde está? Pues hice lo que usted quería. Lo desaparecí. La soledad te seguirá sin descansar. Tienes la maldición de no encontrar a quien amar. Llevas escondidas, abiertas tus heridas. Y sentirás que el dolor nos sanará. Sobre tu espalda irá el peso por querer soñar.